tropas estadounidenses se despliegan para apoyar a israel el departamento de defensa de eeuu ha emitido órdenes para estar preparado para un despliegue durante esta semana han dicho que ha sido para el fin de semana en respuesta a la guerra entre israel y amas hay una potencial de una grave escalada mientras las tropas estadounidenses se estarían preparando para apoyar a israel en medio de las advertencias de hezbollah era la preparación por parte del pentágono sería de casi 2.000 soldados para funciones de asesoramiento en israel y también hablaríamos de más cantidad de soldados para si crece estas tensiones verdad dependiendo del cuadro geopolítico los ataques de amas se han cobrado algunas han habido algunas bajas estadounidenses y esto está provocando esta medida estratégica y el espectro de un conflicto más amplio se acecha lo que estamos viendo es algo que no tiene mucho sentido porque es entre un estado nación verdad que tiene un ejército regular y una milicia que no es parte de ningún país de ningún estado y que se mueve con otro tipo de lógicas de combate distintas no hay manera de hacer un acuerdo ni nada de eso en la misma gente las autoridades de israel han dicho que ya los amas ya no pueden ser nuestros vecinos eso por supuesto choca mucho con lo que tiene que ver lo que la gente está diciendo pro palestino y por supuesto que hay derecho para todo y todo el mundo tiene que tener derecho pero estas situaciones están creando otras situaciones como lo que sucedió en bruselas con un sujeto que defendía pues más que nada en su postura religiosa pero realizó unos crímenes que realmente no se apegan a la realidad el departamento de defensa ha dicho que están preparados para desplegarse durante el fin de semana en respuesta a esta guerra entre israel y amas esto lo han dicho para ver si irán dice algo o no o si se echa para atrás y es que yo bailen ya había dicho que israel iba a tener todo lo que necesitaba para cuidar de sus ciudadanos para defenderse y para responder a este ataque por supuesto es seguimos viendo lo que son las protestas en otros países y esto entonces no es lo mismo señores hay que saber que una cosa es la responsabilidad de proteger verdad a los civiles y otras cosas es realizar lo que está haciendo un grupo por ejemplo en este caso a más donde han por supuesto que tomado a personas han capturado a personas y por eso es que estas cosas carecen de una gran validez no se puede defender lo indefendible se puede entender lo que está sucediendo pero el secretario de defensa de eeuu lloyd austin ahora han llamado a un grupo significativo un número bastante alto de tropas estadounidenses para que estén en estado de alerta podrían desplegarse durante el fin de semana no solamente desde desde el mar mediterráneo desde el mar del medio oriente donde están ahora mismo verdad quizás no sería de combate en este momento pero ellos tendrían una muy buena excusa porque luego de lo que le pasó a antoni blenken también hoy que podemos ver que no pudieron dar la conferencia de prensa en ningún momento porque tuvieron que huir a un refugio verdad porque porque no respetan ningún tipo de autoridad no existe la tregua con ellos y por supuesto que esto se va saliendo de control están listas para ser desplegadas en el mediterráneo oriental dentro de las 24 horas posteriores de recibir la orden o sea una vez que reciban la orden en 24 horas estarían allí hay altos funcionarios que están diciendo que se deben enviar primero tropas para asesorar brindar apoyo médico a las fuerzas israelíes al final esto lo vemos como una especie de invasión militar humanitaria porque la orden no es tanto una postura de disuasión como la que se ha visto con la movilización de estos grupos de ataque de estos portaaviones como el yves es ford o el yves es eisenhower en el mediterráneo sino que esto parece ser ya un apoyo más directo a la defensa y a las tropas de israel de ser necesario aparentemente sería así algunos han dicho que qué pasó con las operaciones que tenían para ir buscando a las personas que tenían capturadas también y por supuesto que esas son una de las primeras razones por la cual podrían estar ahora mismo buscando otras posibilidades y habrían retrasado la invasión terrestre de gaza en este momento los ton los tanques israelíes se siguen moviendo muy cerca de la frontera de gaza mientras el ejército israelí despliega vehículos militares o sea el asunto continúa y pareciese que dependiendo de lo que diga irán o de cómo se comporte en las próximas horas sabremos si será necesario el despliegue de tropas para el fin de semana nos acaban de decir que la cantidad de soldados estadounidenses se preparan para estar listos dentro de 24 horas si fuera necesario no se ha podido confirmar ni qué unidades han sido notificadas pero claro por eso sería que llegan el fin de semana porque no solamente son aquellos que sabemos que hay siete mil tropas en un portaaviones y cinco mil en otra y por supuesto hay una orden que sería emitida en cualquier momento y por supuesto estos son eventos emergentes que para eso que se estaban pensando por ahora hay algunas tropas que son designadas para funciones de combate otras son para asesoramiento y en este momento pareciera que las primeras son para funciones de combate dicho eso el grupo de ataque del portaaviones ya está en el mar mediterráneo oriental están listos tienen una cantidad de naves y y cualquier cantidad de misiles que por supuesto podrían ampliar esta guerra porque podrían intensificar la situación y también ahora que está el yu es es eisenhower verdad que llegó de virginia está para un despliegue también que está programado ahora mismo por supuesto se ven muchas fotos falsas fotos que eran de otros de otras fechas y hay como una especie de casi de una un debate entre el bien o el mal pero nosotros tenemos que ponernos del lado de lo que sería las todo el derecho humanitario el derecho humanitario es lo principal no deben tomar a nadie no deben tampoco nadie debe ser herido si es una persona que es inocente verdad pero como esto es una guerra diferente y no se sabe dónde está en estos grupos por eso es que tienen al al buque de guerra más grande del mundo estacionado en la costa de israel mientras tanto john kirby el portavoz del consejo de seguridad nacional de la casa blanca había dicho que el grupo de ataque eisenhower y sus barcos de escolta iban a estar en el área para que estuvieran disponibles para realizar operaciones no solamente en israel sino también en cualquier otro país llámese por ejemplo rusia llámese por ejemplo bielorrusia o así sea por cualquier cosa de irán o de cualquier otro país líbano etcétera la administración de jubal en lo ha dicho su apoyo a israel va a ser continuo y no importa lo que ellos estén pensando en hacer ellos tienen eso listo por supuesto hay mucha gente que está criticando ahora lo que está haciendo eeuu pero anthony blenkins viajó para simplemente tratar de frenar los asuntos lo que hicieron fueron es que bombardearon cuando estaba en su visita hay que ser muy claros yo vayan dijo que apoyamos a israel estamos con israel y le daremos todo así que esto deja también por un lado lo que ha dicho rusia por ejemplo que rusia o irán ambos han dicho que eeuu no piensa bien con la cabeza y que en este momento ellos tendrían que seguir algún tipo de reglas de la guerra o que ellos deberían hacer bajar un poco los ánimos pero por supuesto es que así es fácil para decirlo para para rusia pero cuando estamos hablando es que estamos viendo que no puede haber un plan muy activo ni muy fabricado porque este hay algunos algunas personas que han sido capturados y estamos hablando de que se están enfrentando con alguien que no le puede decir nada aparentemente han hablado con irak han hablado con irán han hablado con china pero si estos señores aunque irán le diga verdad que lo hagan no hacen nada irán ha dicho que eeuu y occidente apoyan completamente ciegos a israel la causa fundamental de lo que está sucediendo allí es algo de lo que sucede en gaza le dijo el presidente de irán a putin presidente de rusia como dijimos en bruselas se pierde el control también y este es un problema que podría replicarse en otros lugares por supuesto en este momento se ha dicho que el apoyo ciego de los países occidentales particularmente eeuu a israel ha dado ayuda a que los israelí tengan un incentivo para seguir con algún tipo de ataques pero nosotros no lo queremos llamar ataques puede que haya algún tipo de ataque pero más que nada se están defendiendo señores esto inició igual que inició con rusia y ucrania esto era algo que estaba desde antes y por supuesto que no se ha hecho como se quería y no se ha hecho tampoco como se debía inició mal señores y estas operaciones pasaron y rayaron de una línea roja ahora el equilibrio en la región y una guerra en donde entraría eeuu pende de un hilo si le gustó la información por favor suscríbase a nuestro canal de like al vídeo y por favor díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal